¡Hola! ¿Qué os parece si hablamos de títeres? Seguro que alguna vez habéis visto alguna representación teatral con títeres. A mí me encantan. Me gustaría presentaros algunos de los míos. Primero de todo, os presentaré a Mateo. Mateo, como podéis ver, es un títeres hecho de madera. Sería de los que llamamos de tipo varilla porque lleva una especie de varilla por detrás para sujetarlo. Mateo, saluda. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Mateo. ¡Hola! También os puedo presentar a Juanito. ¡Juanito! ¡Muy bien! Juanito es un títere que podría calificarse de guante porque metemos la mano por detrás como si fuera un guante en su cabeza y podemos mover la boca. ¡Hola! Juanito, explícales a los niños y a las niñas quién eres. ¡Hola! Yo soy el duende de la noche de San Juan. ¡Un saludo para todos! ¡Muy bien! ¡Adiós, Juanito! También os presentaré a uno que me encanta. Es Pajarraco. ¡Hola, Pajarraco! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Yo soy Pajarraco. Pajarraco es un títere también de varilla. Tiene un sistema por dentro para mover el pico y está hecho con una tela que se llama dacha. Es la misma con la que se fabrican los peluches que tenéis todos en casa. Pero un títere no deja de ser un objeto que convertimos en un personaje para explicar una historia. Cualquier cosa que tengamos en casa puede ser un títere. Por ejemplo, yo he escogido de la estantería mi hucha de cerdito una matriusca que es una muñeca típica de Rusia y que no podía faltar mi juguete preferido. Ellos se van a convertir en títeres esta vez. ¿Qué podría presentar con ellos? Por ejemplo, mirad esta historia. Salid, hermanas. Salid deprisa. ¡Pup! ¡Chup! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos llamas? ¡Oh! ¡Yo quiero dormir un poco más! ¡Un poco más! ¡Hola! ¿Quiénes sois? ¡Oh! ¡Pero tú quién eres! ¡Nosotros somos las hermanas matriuscas! ¡Yo soy el cerdito come monedas! ¡Amigas matriuscas! ¡Amigas matriuscas! ¡Alto cerdito! ¡Para! ¡Inquieto! ¿Necesitáis ayuda? ¡No! ¡Tranquilo, amigo! ¡Sólo es un cerdito come monedas! ¡No es un cerdito come matriuscas! ¡Ah! Bueno, entonces... ¡Hola! ¡Cerdito come monedas! Como veis, cualquier cosa que tengamos puede convertirse en un títere. Me gustaría haceros una pequeña representación teatral con otros objetos que seguro que todos tenéis en casa. Vamos a verlos. Sí, los personajes de mi historia van a ser los cubiertos. Los podríamos utilizar tal como son. Sobre todo, mucho cuidado con el cuchillo, ¿eh? Que este ya sabéis que corta. Pero también podemos usar nuestra imaginación para transformarlos un poquito. Yo os voy a mostrar una forma muy sencilla de hacerlo. Solo necesitaréis papel, lápices de colores, las tijeras, un poquito de gluta, que es esta especie de chicle que sirve para pegar las cosas. Aunque también, si no tenéis en casa, os puede servir un poco de cinta adhesiva. Vamos a ver cómo transformar nuestros cubiertos en unos títeres bien simpáticos. Lo primero que haremos será dibujar los ojos. Cada uno los puede hacer del estilo que quiera. Yo los voy a hacer bien redondos. Si tenéis un punto fina, un marcador, podéis perfilar un poquito todo el contorno porque así resaltarán mucho más. Después, lo único que hay que hacer es pintarlo del color que queramos. También podemos hacer una boca, que os parece una boca con unos labios bien bonitos. También lo podemos perfilar un poquito. Así resaltará mucho más. Y una vez lo tenemos perfilado, lo pintamos. Recordad que si pintáis haciendo circulitos, quedará todo más relleno y se verá mucho mejor. Mucho mejor. Así. Y cuando ya tenemos dibujados los ojos y los labios, lo único que tenemos que hacer es recortarlos. ¿Qué os parece? Vamos a recortar primero la hoja y ahora poco a poco, con las tijeras, vamos siguiendo las líneas que hemos hecho. Recordad que hay que tener mucho cuidado con las tijeras. Si necesitáis ayuda, buscáis a alguien de la familia que os ayude a recortar bien los ojos y los labios. Y una vez tengamos ya a punto los ojos y los labios, los incorporaremos a nuestros cubiertos. Para eso utilizaremos el glu-tac. Cogemos una bolita del glu-tac, lo ponemos detrás de los ojos, otra bolita del glu-tac debajo de los labios y ahora solo nos falta incorporarlos a nuestro cubierto. Aquí tenemos a la señora Cuchara que ya tiene sus ojos y sus labios y está a punto para la función. ¿Hay alguien? Creo que no. Los humanos están en la cocina. Menos mal que hoy debe haber sopa. Si no, no me hubieran sacado. Pues a mí me toca casi siempre. Haya lo que haya para comer o para cenar, me toca trabajar. Pincha que pincha, pincha que pincha, siempre pinchando carne, pescado, verduras. No te quejes tanto, ¿quieres un quejica? Voy a ver si encuentro cuchillo, que según lo que toque de comer, lo necesitaré. Pues nada, ya me he quedado sola. Hola, ¿qué haces aquí sola? Mira, ya se ha despertado. ¡Tenedor, está aquí! ¿Ya es hora de comer? Sí, a cortar se ha dicho. Por lo que veo hoy toca sopa, te han puesto en la mesa. Sí, hoy me toca trabajar. ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¡Nos atacan! ¡Preparados para el combate! ¿Pero qué dices, cuchillo? ¡Tranquilízate! ¡Que vengan, si se atreven! ¡Al ataque! Este cuchillo se ha vuelto loco. Mucho me temo que te has quedado sin trabajo hoy. No me digas que se ha roto el plato de la sopa. Así es. Se han quedado sin sopa. Pues, ¿sabes lo que me contó el otro día el cucharón? ¿El cucharón? ¡Uy! Ese a veces explica unas trolas que no veas. ¡Calla, calla! Me dijo que no te metas con él. Ya sabes que es el que llena el plato de sopa para que yo pueda trabajar. ¡Ay, es verdad! Mejor no digo nada. Pues, el otro día me explicó que hay niñas y niños que a veces no tienen ni un plato de sopa para comer. ¿Pero qué dices? Las niñas y los niños necesitan comer bien. Claro. Es muy importante una buena alimentación para su crecimiento. Pero parece ser que eso pasa. Por eso es muy importante la solidaridad. ¿Y eso qué es? No tengo ni idea. Pero mira, seguro que Cuchillo lo sabe. Voy a buscarle... Solidaridad. La palabra suena bien. A ver si vuelven y me cuentan de qué va eso de la solidaridad. Sí que tardan, ¿no? Vaya desastre que ha habido en la cocina. Oye, ¿tú sabes lo que es la solidaridad? Claro. La solidaridad es compartir. Si todos compartimos lo que tenemos, habrá una sociedad más justa. ¿Y no habrá niñas y niños que se queden sin comer ni un solo día? Exacto. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Bueno, nosotros tan solo somos cubiertos. Pero a lo mejor si nos concentramos mucho mientras nos utilizan, haremos que las personas quieran ser solidarias. Me parece genial. Solidaridad. 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 Tenedor. Cuchillo. Y ahora solo me falta el reto que os voy a proponer. Bien, ¿qué os parece si os juntáis todos los que estáis en casa y os pensáis una bonita historia? Y también, ¿cuáles serán vuestros títeres? La representáis y luego nos la enviáis al correo electrónico que sale aquí. Venga, animaros y a construir vuestros propios títeres. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!